Hola a todas, aquí estamos en Deadspanon, un juego de plataformas y puzzles con un toque muy, muy retro, ¿vale? Así que, bueno, lo estuve probando antes un poco, ¿vale? Empezas aquí atrás. Lo estuve probando un poco para ver cómo era, ¿vale? Muy bien, muy bien. Pasar los botones y se puede jugar con tu comando como con teclo y rato. Voy a jugar con teclo y rato, me voy a jugar con tu comando, pero es que solo tiene dos botones al juego. Pues como, a esto ya no se puede coger la gema, ¿vale? Bueno, aquí venía por coger una gema y ya está. No venía para nada más. Y aquí, bueno, hay un caldero donde te puedes esconder, pues no, no te puedo esconder. A ver si se ha dado la vuelta tienes que ir para acá. Pero no llego. No sé lo que hay que hacer. Porque aquí arriba no te puedes subir, ¿verdad? No sé lo que hay que hacer y acabo de empezar, ¿vale? No, 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 esto no tiene que ser por huevo, esto no es por huevo. Pues era esto. La más básica de todo, saltar por saltar. Vale, pues bajando, 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 ¿eh? A ver, pues me he quedado aquí arriba. Vale, saltamos. Te puedes aprovechar de la barriga de los guardias. Vale, supongo que tengo que llegar aquí, esconderme, esperar que pase y salto a la escalera. Ah, igual lo traigo completo, ¿eh? Este juego me gusta, ¿no? Creo que es este tipo de juegos que me enganchan. Bastante. Vale. Aunque no puedo llegar ahí, ¿no? Igual empujando esto de alguna forma, vieja. Me he perdido. Ya te habría de abrir la otra gema que espoja la cosa. Vale, esto, ¿de qué me sirve? Atajar por ahí, junto a la barriga. Es justo el sumo sin fin. ¿Cómo? Es que me quité porque vi que se estaba dando la vuelta y tardé demasiado en pensar. Es que el otro tiene pinta de ser muy chungo, ¿no? Ahora creo que en las paredes lo malo, mira. Amigo, sube de pensar. Tarde. Lo escondemos. Y ahora pasamos. El otro lado que hay, hay una caja, pero no ocupa. Más o menos no ocupa. Vale. El bajo va a estar a 1.99 en el steam, ¿vale? Es bastante barato. Y oye, me parece que está muy bien. Que lo es chulo. Eh, vete a mirar para otro lado. Así. Vale. A ver, plataforma Mierda Me suicidé, joder Esto no se puede hacer, no se puede permitir No puedes permitirlo Vale, ahora sí, venga Anda Me dio por mirar Están como alarmados, ¿no? ¡Hostia! Mierda Mierda Intenté... Uff Están como alarmados porque me vieron Creo que había una forma, ¿eh? Creo que había una forma Claro, alerta al otro Vamos a esperar a que se pase la alarma ¿Qué pasa? ¡Ay, cabrón! Cabrón, pensé que te iba a mirar otra vez, pero He llegado de una forma Me viste, da la alarma ¿Qué pasa? ¿Me vas a bajar? Baja Ok, claro, está viendo que va a bajar Está bien Vale Aquí no puede saltar, ¿verdad? Aquí no puede saltar, ¿verdad? Aquí no No puede saltar Ah, te ha quedado saltado Yo creo que te ha quedado saltado Y subir las escaleras Y... A ver si baja, eh Vale, baja... Viar las escaleras Y subir Ahora Ahora es el momento Ahí estamos Este es muy parecido al VVVVS Sabréis que es jodido Muchos Muchos Un juego que también está bastante... ¡Uy! Tiene que explicaría más todo Pues muy parecido a este Pero me gusta más Estrísticamente Bastante más Porque está mucho más detallado Ah, mierda He ido al carrero A ver cómo llego allí Nada, tiene que ser saltar por el VVVS Tiene que ser por huevo Ahora sí llego No llego, pues un poco Nada, nada Adiós, cofre y adiós, cofre A ver Que no estoy aquí para hacer 100% Y no quiero que tampoco dejarlo aquí ¿Pero qué? ¿Pero qué, coche? ¿Pero qué narices? Estas containers... Vale, no llego a ningún sitio ahora Esto es para mirar Igual saltar de más abierta Cada día te recordaste al principio Que coche, esto no llega, no llega Uy sí, ya acabo Lo que pasa es que no lo pierdo Igual era parecido al otro lado Pero bueno Ah, no morí Pero ya dejé la gema abierta No, no la dejé abierta Pues Dios, que puta Pero se muere Mira Le van a dar al cofre Tiene que tener una manera de hacerlo Por falta de habilidad o yo que se Mejor haría que está ahí al límite Pero No se ha percatado Mira que bien Eh, no rebotó en la barriga ¿Por qué? ¿Puedo pasar por acá? ¿Por qué? No rebotó en la barriga, ¿no? Mierda Putadón Putadón, gordo A ver cómo me lo voy a dar de pánico Pues cago, están alertas unos cabrones Baja, 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 baja Me pongo el pánico Esto está perdido ¡SUICÍDESE! Me morí Nada, lo he hecho pillado el pánico Me suicidado Me suicido Está muy tonto, la verdad Dése la vuelta, señor Dese la vuelta Ahí estamos Mira, si Marta no rebotará en la barriga Ya, he perdido Hombre, me daba tiempo Mierda Ayuda a ti No, no, ahora puedo pasar por encima de él Pero lo que... Tío, por eso sabía Ah, vale El pánico Supongo que aquí no me rumba A ver si está la vuelta Se grabo No sé cuántos niveles tendrá O si esto es infinito hasta pasárselo Porque empiezas donde lo dejas Vale, si despierta me da igual Porque estoy acá Esto es súper largo, eh Mira para el otro lado Tiene que mirar para el otro lado Algún momento Agua en la leche Es que es fácil, eh Pues es fácil Es fácil, joder Es fácil, joder Es que es fácil esta, joder Mira para el otro lado Anda ¿Qué te cuesta? Igual llego yo saltando de aquí al otro lado Haremos un poco más y lo dejaré Porque no dura esto Si es nivel o no Pero es un juego bastante entretenido Ah, me he pasado Bueno, va Este nivel y Bueno, nivel Si, este nivel Si, está bien nivel Wow Que control, eh Empieza a estar un poco al arma Va a ser el chaval, señores Eh, deus No, habéis matado al chino culero Ostras, la mano, joder Si, pues te engancha a caja al culo un poco A ver, parece que no puedo ver Es enganchadizo, joder No sé ni cómo no es, joder Bueno, así me lleno Y por qué dices que vas a dejarlo y sigue Parece que no Parece que no, pero entretiene, ¿sabéis? Y quiere seguir, y quiere seguir, y quiere seguir Y quiere seguir Pero va, ahora sí Deja de que no Espera, que se nos mueve Se nos mueve No, ni qué No, ni qué No, ni cómo No, ni qué No, ni qué No, ni qué No, ni qué Madre mía, Willy Wow Bueno, lo dejo por acá, gente Espero que os guste el juego como es O sea, me parece un juego entretenido Y bueno, pues oye 1.99 que no está mal, la verdad No pinta nada mal por ese precio Me parece muy buen juego por ese precio Porque a veces depende de un precio de mierda A 5 euros, en fin ¿Cómo es que dices tú? Esto no vale ni... Ana A veces, o sea, ni un euro Pero es que este me parece, por 1.29 sin oferta Pues dando oferta, creo que te lo encuentras igual Es una oferta de 50% Vale, 25% pues tirado de precio Así que nada, gente, eso es todo Espero que os haya gustado el juego O bueno, os haya parecido interesante este juego que os he traído Y hasta otra No 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 No